Los adultos sanos requieren de 7 a 9 horas de sueño por la noche, y, en la actualidad, la cantidad promedio por noche es menos que esto. Los estudios muestran que cuanto menos se duerme, más probabilidades de tener sobrepeso. El sobrepeso aumenta la resistencia a la insulina, como lo indica un estudio donde se explica que la reacción del cuerpo a la pérdida de sueño en realidad se asemeja a resistencia a la insulina. 1. Dormir más y mejorar la calidad del sueño puede tener un efecto positivo en el control de la glucosa en personas con y sin diabetes. Así que de presentar dificultades para dormir, se pueden tomar algunas medidas para promover el sueño sano. 1. Ejercicio temprano, no inmediatamente antes de acostarse. 2. Mantener la coherencia con una rutina regular. 3. Pruebe técnicas de relajación, como tomar un baño caliente o leer un libro. 4. Restringir el alcohol y la cafeína, y evitar las comidas pesadas antes de acostarse. 5. Guardar preocuparse para el día siguiente, que puede ser más fácil decirlo que hacerlo, considere diario para procesar pensamientos. 6. Por lo anterior, si tú estás teniendo problemas para dormir y estas estrategias no te han sido eficaces, lo más recomendable es entonces consultar a un especialista para determinar la mejor manera de terminar con la falta de sueño. 7. Caballa de Estados Unidos Gracias.